¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles a la distancia. Un abrazo cordial para ustedes del Pastor Quillono, para hablar, desde luego, sobre el poder de la oración. En la Biblia se cuenta que Adán y Eva caminaban con Dios por las tardes. Ellos caminaban y platicaban, paseando con Dios, como a su Padre Celestial. Quiero decirles que Jesucristo abrió el acceso de la comunicación con el cielo a través de su vida y su muerte, su resurrección, e inclusive intercede delante del trono de Dios por nosotros cuando oramos. Es por eso que todos nosotros podemos caminar con Dios y platicar con Él todos los días de la vida. Imagínate iniciar tu día agradeciendo a Dios por todo lo bello y bueno que has recibido de Él. Imagínate que por cada situación que pasas, Dios está contigo, no te dejará ni te desamparará. Esta noche platicaremos con un hombre que ha aprendido a caminar con Dios como a su Padre Celestial a través de la oración. Él nos contará las maravillas que ha descubierto con Dios en oración. El Dios Todopoderoso, tu Dios, mi Dios, el Dios de lo imposible. Bienvenidos a Un Momento de Paz. Un Momento de Paz Alguien de ustedes preguntará, ¿pero cómo puedo yo caminar con Dios? ¿Quién soy yo? Me siento indigno. Yo soy un pecador. Soy alguien sucio. He cometido tantos errores. Quiero decirte, quiero decirles, que hay una invitación que el mismo Jesús ha hecho. Vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, ha dicho. Lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso para vuestras almas. Esta noche platicaremos con alguien que oyó la voz de Dios cuando más lo necesitaba y ha aprendido de él a tener paz, consuelo y fortaleza en su presencia. Me refiero a Robert Costa. Gracias, Pastor, por acceder a nuestra invitación de estar con nosotros compartiendo sus experiencias de Dios en oración. El agradecido soy yo, estimado Pastor Esteban, por invitarme a este programa tan lindo, Momentos de Paz. Momentos de comunión con Dios. Escuchar la voz de Dios. Que nos hable nosotros y hablar con Él. Qué bendición. Gracias por invitarme y un abrazo a toda la teleaudiencia que está siguiendo este programa. Pastor, al tener esa comunión con Dios en oración, usted comunica eso a las multitudes. Se ha convertido en un evangelista a nivel internacional por la voluntad de Dios, para platicarles de Él. ¿Cómo aprendió usted a orar? Es una buena pregunta. Algo de su familia, de su trascondo, por favor. Sí, desde pequeño que recuerdo, estos gratos recuerdos que tengo, que éramos pequeñitos, todavía no sabíamos ni leer ni escribir, pero ya mi padre nos enseñaba a orar, a platicar con Dios, a hablar con Dios como un amigo. Me acuerdo que íbamos en el rancho, en el campo, y esas puestas de sol, esos momentos tan especiales, donde nos reuníamos en el culto familiar, en la reunión de familia, para agradecer a Dios por el don de la vida, agradecerle por tantas bendiciones, y también pedir, pero algo más que mi padre me enseñó, es pedir por la salvación de otras personas, por otros que están en necesidad. Así que desde pequeño, fuimos creando ese hábito, un buen hábito, de orar por los demás, interceder por aquellos que necesitan estar en el reino de los cielos, y aquellos que están en necesidad. Así que se ha creado esto como un hábito, y mucho más ahora que estoy en campaña de evangelismo, sin la oración no es nada. Es el motor que está detrás de todo evento. Por lo tanto, yo considero la oración como el aliento del alma, es lo que está detrás de todo lo que hacemos, es que en esta luna nuestra dependemos del poder de Dios, y es Dios el que hace las cosas. Por lo tanto, qué lindo poder comunicarnos con un padre, que ha hecho provisión para cada una de nuestras necesidades. Amén. Y el Espíritu Santo acompaña a esos esfuerzos humanos, dando fruto abundante del Espíritu Santo en las personas que son sensibles a la voz de Dios. Correcto. Porque hay muchísima gente que necesita escuchar la voz de Dios, y usted es un instrumento útil en las manos de Dios, y eso es gracias a la comunión que usted tiene con Dios. Cuéntenos algo de alguna experiencia de Dios en oración que usted haya tenido. Hay muchos incidentes. La forma como Dios dirige las cosas, yo mayormente ya no oro tanto por mí, sino por los demás. Porque cuanto más uno ora por los demás, más Dios se encarga de nuestras necesidades. Es bíblico. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y Él se va a encargar de nuestras añadiduras. Hay gente que solamente, dame, 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 y te pido, cuanto más y más vamos a la palabra de Dios, más y más vamos a orar por otras personas, y menos por nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros interceder por otros, estamos siendo un canal de bendición para otras personas, y al mismo tiempo Dios se va a encargar de nuestras necesidades. Yo me he dejado en orar, especialmente cuando hay campañas de evangelismo. Recuerdo una campaña donde había más de 80 mil personas orando esa semana. Dios fue muy grande. Dios bendijo. Pero hubo más de 5 mil personas que fueron bautizadas en un solo sábado. Lo cual indica que Dios está detrás cuando nosotros rogamos. El no comunicarse con Dios es vivir una vida de fracasos, depende de nosotros mismos. Cada latido del corazón depende de Dios. Eso debe ser motivo de gratitud en cada momento. Y esto es algo que aprendes desde pequeño. Yo agradezco a padres piadosos, mi papá y mi mamá, que nos enseñaron a comunicarnos con Dios como un amigo. No repetir simplemente cosas memorizadas, sino orar, platicando, hablando con Dios, y confiando que en su momento Dios va a actuar y nos va a sorprender con algo mejor de lo que nosotros aún pedimos. Sin duda alguna, como un Padre celestial, amoroso. Él nos da mucho más de lo que pedimos, entendemos. Según el poder que actúa en esa fe que Dios infunde en cada corazón sincero, ¿verdad? Correcto. Y tanto el Padre como el Hijo que vino y el Espíritu Santo son Dios. Y cuando Jesús ascendió al cielo, dije, voy a dejar a alguien que está con vosotros todos los días, el Espíritu Santo, que es el sucesor legítimo de Jesús en esta tierra, dice, Él estará con vosotros todos los días. Él es el que inspiró la Biblia, la palabra de Dios. Por eso, yo considero la fórmula perfecta cuando hablamos con Dios y Él nos habla a nosotros. Él nos habla por su palabra, que es la Biblia. Y ya he encontrado más de 3.500 promesas en la palabra de Dios. Y cuando oramos reclamando lo que Dios ha prometido, entonces se establece ese diálogo. Dios me habla, yo le hablo, se establece la comunicación y el resto lo dejamos en sus manos sabiendo que Él cumple lo que promete. Amén. Sí, la Biblia es la palabra escrita y está, digámoslo así, ambientada para tiempos del Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero quien la traduce en un lenguaje vivo, aplicado al día a día, es el Espíritu de Dios que nos habla y a través del entendimiento ilumina nuestro camino y nuestra manera de vivir se vuelve maravillosa porque la presencia de Dios coloca gozo en el corazón de aquellos que lo invocan, que lo invocan de veras. Correcto. Un corazón sincero y sin, digámoslo así, discriminación de raza, denominación religiosa, de ninguna clase de estrato social. Dios nos ama a todos sin acepción. Correcto. Y eso es lo maravilloso. Lo maravilloso y, Pastor Esteban, lo lindo es esto, que cuando nosotros escuchamos la voz de Dios a través de su palabra, yo he acostumbrado a subrayar en color verde en mi Biblia donde encuentro una promesa del Señor. Ya he encontrado más de 3.500 promesas, 3.573 promesas he encontrado. Ahora viene la tarea de memorizarlas. Cuando Dios me habla, es vida para mi vida. Me lleva a una comunicación con Él. Y cuando comienzo a reclamar sus promesas, lo que Él ha prometido en oración, entro en un camino o entramos en un camino de bendiciones porque Dios lo que promete, lo cumple. El problema está que muchas veces oramos sin consultar o sin tener en cuenta lo que Dios ha prometido. Y nos frustramos porque, oh, Dios no me contesta. Si Dios contesta todo, pero quieres que realmente te conteste en abundancia, ora de acuerdo a lo que le ha prometido. Porque alguien dijo que las promesas de Dios son como cheques en blanco firmados por Dios. Ve y cóbralos porque están respaldados por el banco del cielo. Y el banco del cielo es inagotable. Por eso la Biblia y la oración tienen que ir juntas. Porque si solamente oramos y no abrimos la palabra, van a ser oraciones egoístas. Porque cuando vamos a la palabra, ese libro nos va a llevar a una vida de oración por los demás, por la necesidad de los demás. Y Dios se complace cuando hay un pueblo que está orando los unos por los otros. Yo quiero felicitar a este programa que ya tiene ciertos años, que está haciendo una bendición, porque cada vez que hablamos de estos temas, Dios comienza a orar en el corazón de una forma tan linda y su presencia es real. Es real. Vemos un mundo invisible a nuestros ojos, la presencia de Dios es real. Comunicarnos con Dios, el más sagrado privilegio que tiene el ser humano. Pastor, usted ha dicho una gran, pero una gran e importante verdad. El centro de nuestra oración es Dios, sino nosotros. Y eso lo revela claramente el Padre Nuestro. Correcto. De las siete peticiones que vienen del Padre Nuestro, solo una tiene que ver con aspectos nuestros materiales. Y las demás tienen que ver con aspectos, con nuestro prójimo, con Dios. Porque el centro es Dios. El centro es aprender quién es Dios en verdad. Y así amarlo más y más. Pastor, aquí hay un dilema muy grande, una paradoja. ¿Por qué oramos tan poco? Es una gran pregunta. Una gran pregunta. Una cosa desconcertante. Es que Dios es tan bueno y ha abierto el canal de comunicación que valió la sangre de su propio hijo. ¿Por qué oramos tan poco? Estamos viviendo, Pastor, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Ahora, estamos viviendo en un mundo que es bastante, yo diría, totalmente incompatible con las cosas de Dios espirituales. Estamos en un conflicto. Y por naturaleza nos resulta más fácil separarnos de Dios. Ya empezamos a huir desde que entró el pecado y Dios sale a buscarnos. Hay un conflicto en cada corazón. Por eso se requiere orar unos por los otros para que el Espíritu Santo nos lleve de regreso a Dios. Porque de Él dependemos. Nuestro corazón late de Él. Ahora, yo quiero hacer énfasis en esto. La oración y la Biblia. Un joven me preguntó una vez, Pastor, ¿qué es más importante, orar o estudiar la Biblia? Yo dije las dos cosas. Me preguntó dos veces, tres veces, le dije las dos cosas. Y luego me hizo reflexionar con la pregunta, ¿qué es más importante, lo que usted le diga a Dios o lo que Dios le dice a usted? Y ahí ve un mundo de diferencia. ¿Qué puedo decir a Dios con mis labios pecadores? Dame y te pido y esto. Y a veces hasta oraciones egoístas. Pero cuando Dios me habla, es vida para mi vida. Por eso cantamos ese himno. Llegará el día cuando nos despediremos de la oración. Dice el himno, entonces me despediré de ti, dulce oración. ¿Por qué? Porque estaremos cara a cara platicando con Dios. Mientras tanto, yo quiero enfatizar esto a los televidentes. La oración no es un fin en sí mismo. Es el medio para comunicarnos con Dios. El poder está en Dios a través de ese medio de la oración. Por lo tanto, debemos crear el buen hábito. Y lo que el diablo quiere siempre es primero cortar nuestro centro de comunicaciones con Dios. Mira, las guerras son diabólicas. Cada vez que hay guerras, estudian los generales y los expertos en guerra. Lo primero que hacen es atacar el centro de comunicaciones del enemigo. Cierto. Y golpean eso, es cuestión de tiempo, ya ganan la batalla. Y el diablo que quiere mantenernos, como decía, ocupados, ocupados, que no nos comuniquemos. Porque cuando vean las pruebas, pues se ganan la batalla. Por eso, feliz a aquellos que crean el sano hábito de comunicarse con Dios. Y lo comparten. Y lo comparten. Y adiestran a otros, sus hijos, sus vecinos, sus amigos, en sus trabajos. Este hermoso hábito de compartir a Dios a través de la oración. Porque se pueden formar grupos de oración, grupos de oración provisionales o ya permanentes que se reúnan constantemente. Exactamente. Ese es el mensaje precisamente del programa que tenemos como foro a Dios mismo. Es como un laboratorio donde Dios actúa y ustedes lo ven. Ven su gracia y su amor. Pero tenemos que unirnos en oración, formar grupos de oración, avivar el fuego del Espíritu Santo en oración y estudio y reflexión de la palabra de Dios. Es por eso que invitamos a enviar sus pedidos de oración. Y también, si Dios ha hecho obras maravillosas, milagros, dalo a comunicar. Este es el foro. Escribe por qué alabas y bendices a Dios. Y entonces juntos nos gozaremos. Hay un grupo de lindas damas que oran, se unen a sus oraciones y también alaban a Dios por todo lo que hace en sus vidas. Por eso nosotros nos gozamos. Y no solamente pidiendo lo que ustedes están escribiendo, sino también oramos por el que está pidiendo y por el objeto de la petición. De tal manera que formamos cadenas de bendiciones. Y eso es lo que Dios desea hacer en el mundo para que se cumpla la promesa de Apocalipsis capítulo 18, versículo 1. Así que envía tus pedidos de oración y también tus agradecimientos para que juntos glorifiquemos a Dios en este programa. Pastor, cuántas experiencias que ha vivido en oración. Cuéntenos algo más, alguna experiencia que usted haya vivido, ya sea personal, de la vida familiar o de la vida del trabajo, que sin duda será tan variada y fascinante. Pastor, no me gusta mucho hablar de mí, de lo que hago. Me gusta contar lo que Dios hace cuando oramos unos por otros. Te cuento cómo Dios contesta las oraciones. Una mamá en Costa Rica quería que su hija asista a la iglesia, quería que conozca a Dios. Pero esta chica es una abogada de alto perfil en la ciudad. La mamá era una fila cristiana de nuestra iglesia dentista y quería que la hija asista. Y dice, mamá, yo no voy, yo estoy ocupada con mi negocio. La mamá sigue orando, orando por meses. Un día la mamá tiene un sueño y dice, hija, soñé que venía Robert Costa a esta iglesia. Estaba hablando en inglés y alguien le traducía al español. Y venía vestido en un traje oscuro, con una corbata roja, camisa blanca. Y sabes que yo soñé que tú ese sábado asistías a la iglesia y entregabas tu vida al Señor. Amén. Y la hija se ríe y dice, mamá, eso nunca ocurrió. En primer lugar, que Costa venga aquí a esta iglesia, que hable inglés y demás. Bueno, pasaron los meses y resultó que me invitaron de Costa Rica para un evento. Y voy y una iglesia habla inglesa ahí en Costa Rica. El pastor que habla inglés, él iba a ser mi traductor. Yo iba a hablar inglés y él me iba a traducir al español. Y yo le digo, ¿por qué no hacemos lo contrario? Tú hablas bien inglés. Y yo hablo español y tú me lo traigo a hacer inglés. Y dice, no, así fue hecho. Así que finalmente paso allí al frente. Ese sábado era un día especial que iba a un evento. Y la mamá invitó a su hija, la hija ni se acordaba de esto. Y cuando ven que un cerebro iba pasando, describe exactamente cómo el sueño, cómo iba vestido y que el pastor me estaba traduciendo. Se miraron, mamá, quiere decir que Dios preparó todo esto anticipadamente. Y la mamá dice, hija, he estado orando por ti por meses. Dios preparó este encuentro. Ambas pasaron llorando. Ella entregó su vida al Señor. Me contaron esta historia. Yo qué lindo como Dios prepara el corazón de las personas. Los ángeles de Dios están allí. Después, ese mismo sábado, los jóvenes salieron a repartir Biblias. ¿Por qué? Porque estos jóvenes se dedicaron a servir a la comunidad, a ayudar a la gente en necesidad. Y salieron las noticias y ya eran conocidos por todo el pueblo. Resulta que todas las iglesias evangélicas de cierta área de San José de Costa Rica consiguieron 20.000 Biblias para repartir a las comunidades. Y hubo cierto desacuerdo entre los pastores, entre las iglesias, y esas Biblias quedaron amontonadas allí en una iglesia. Y un pastor dice, ¿qué hago con todas estas Biblias? Yo no puedo repartirlas solo en una iglesia pequeña. Aquí las guardo en estos torres, en este depósito. Y se acordó de estos jóvenes que hacían obras de caridad. Ahora, estos jóvenes habían estado orando, Señor, estamos saliendo en las noticias, ya nos conocen todo el pueblo. Queremos ahora contarles el resto de la historia, llevar la palabra de Dios a estos corazones. Estuvieron orando por meses que el Señor les consiga Biblia, y le hicieron la llamada de ese pastor, miren, hemos escuchado de ustedes. Tenemos aquí 20.000 Biblias, no sabemos qué hacer, y hemos escuchado que ustedes están bien organizados. Y ahí los jóvenes reciben esas 20.000 Biblias de regalo. En respuesta a la oración. O sea, Dios se adelanta. Y cuando son las cosas de su reino, Dios obra maravillas. Y los jóvenes salieron a repartir las Biblias en sábado en la tarde. Y estaba la mamá con un niñito que sale. Los dos jóvenes, señora, venimos a traer la palabra de Dios con un estudio bíblico y la fe de Jesús adentro. Y un niño pequeño que estaba allí, mamá, mamá, ¿quién es el Señor brillante que está ahí? Hijito, cállate, estamos hablando con los señores. Y uno, mamá, ¿quién es el Señor brillante que está ahí? Y, pero hijito, cállate. Y se dan vueltas y el niño sigue insistiendo. Y los muchachos dijeron, señora, venimos a traer la palabra de Dios a su hogar. Los ángeles de Dios nos están acompañando aquí. Y este niño, sus ojos han sido abiertos y han visto al ángel del Señor. Así que venimos a traer la bendición de Dios. Y esa señora sintió, o sea, que Dios me está visitando en mi hogar. ¿Sabes que cuando oramos, comienza una reacción en cadena, de tal manera que nada lo puede tener? Y eso aumenta nuestra fe. Porque el oír viene por escuchar la palabra de Dios, obedecerla, y esto nos lleva a una vida de oración. Dios permita que tengamos esa experiencia cada día de poder ser personas de oración, canales de bendiciones, para bendecir al mundo, bendecir a otros. Amén, pastor. Yo noto que el liderazgo de este movimiento es divino, es Dios. Pero él toma sus instrumentos que están dispuestos a escucharle y obedecerle. Pero eso no se improvisa. Eso va día tras día. Va uno abusando el sentido para escuchar la voz de Dios. Al reflexionar en la palabra de Dios, vienen claros, claras convicciones de la voluntad de Dios y hace, como usted dice, redes, cadenas. Eso me hace recordar, por ejemplo, un episodio de la Biblia donde Dios, Cristo se aparece a Pablo y le dice que vaya, que le van a dar una información, que se vaya a Damasco y que ahí recibirá lo que debe de hacer. Porque ese era el pedido de Pablo. ¿Qué quieres que yo haga? Esa fue su pregunta al cielo. No se le contestó inmediatamente, sino que Dios habló con un hijo suyo que le dijo, ve a esta dirección y encontrarás a Saulo o Pablo. Y le dijo exactamente lo que tenía que hacer. Y entonces se produce la unión de la voluntad de Dios para Pablo. Es maravilloso. Lo mismo vemos con Pedro, que estaba orando allá en la azotea. Mientras, por el otro lado, Dios está hablando al centurión para juntarlos en este gran movimiento y a formar cadenas unidos espiritualmente por el poder de Dios, por el Espíritu Santo, en oración. Correcto. Qué importante es la oración. Es muy importante, pastor, pero tenemos también que tener algo. Estamos viviendo un mundo de gran conflicto. Nosotros no somos quienes para decirle a Dios lo que tiene que hacer. porque hay gente que puede estar orando ya por años y no encuentra la respuesta que pide. Y yo quiero decir a esta persona, sigue confiando, sigue confiando, sigue confiando. En su momento Dios va a actuar más allá de lo que tú te imaginas. ¿Por qué? Porque a veces queremos las cosas inmediatas, ¿verdad? Yo te he pedido, Señor, dame esto y quiero. Y a veces dice, no, espera. ¿Quién se espera? Dios nos ayuda a crecer en fe y a depender de Él. Dios siempre contesta, a veces de una manera, a veces de otra, a veces espera. Como ocurrió con este aborigen de Ayade, estuvo orando seis años porque los tribus de su aldea se han convertido al Señor. Y finalmente abandonó y esa noche tuvo un sueño que estaba golpeando una roca y un ángel se aparece en visión y se sigue golpeando porque se va a romper la roca. Y él dice, bueno, tal vez Dios me está diciendo de que mis paisanos son duros como la roca y Dios va a romper esa roca. Y fue a la aldea y fue un suceso impresionante porque lo rechazaron por seis años y finalmente con sus propias manos sin armas estranguló un leopardo en las arenas del Kalahari en África y ahora todos ahí esperando quién es este tienen poderes sobrenaturales. Nosotros con lanza huimos y ahora estaban atentos a cada palabra pasaron más de seis años y ahora les hablo de Jesús. Les hablo de Jesús. Cuando llegamos a esa aldea fue solamente para bautizar a los 78 miembros de la aldea de los hereros. Hoy todos son cristianos adventistas el séptimo día. Dios tiene su tiempo. Cuando oramos nada pasa por alto y en su momento nos va a sorprender. Así yo quiero decir, hermanos, sigan perseverando en oración. En las buenas y en las malas confíen en el Señor pero creen el hábito de hablar y confiar en el Señor. Amén. Sí, el hábito de hablar y escuchar a Dios y hacer lo que Él nos está diciendo ayuda a hacer una especie de colaboración con Dios donde nosotros hacemos lo que podemos hacer en el nombre de Dios y hace Él lo que nosotros es imposible hacer. de tal manera que esta colaboración hace más fuerte nuestra relación y fe con Dios. Y no solamente la palabra espiritual el Espíritu Santo cuando oramos a Dios el Padre en el nombre de Jesús porque esa es la fórmula de orar al Padre en el nombre de Jesús porque Él es el intercesor el que a través de Él mira, yo no sé me pregunto cómo hacía Jesús pasando la noche pasaba la noche orando sin dormir y salía en las mañanas fresquito revitalizado como si nada como si hubiese descansado es que el Espíritu de Dios cuando estamos en comunión con Dios nos trae vida física y espiritual y nos renueva por eso la persona que ora está recibiendo de Dios esa comunión esa fuerza física y espiritual por eso es la fórmula ganadora de cualquier ángulo que pidas comunicarnos con Dios es el mayor privilegio que tiene el ser humano. Yo creo que uno de los graves errores en la oración por lo cual fracasamos en ver la gloria de Dios manifestado en nuestras vidas es que apenas hablamos con Dios y nos despedimos rápidamente sin dejar que Dios hable porque como usted dijo al principio Dios ya sabe lo que le vas a decir está ansioso de que tú se lo digas no porque no lo sepa sino porque expresa confianza en Él pero nosotros no sabemos lo que Él nos quiere decir y es a través del estudio de la palabra de Dios como llegamos a descubrir si el Espíritu de Dios se lo pedimos con todo el corazón y sinceridad el Espíritu de Dios inmediatamente dado que le damos opción esa oportunidad Él nos comunica y nos revela entonces se renueva la vida el problema grave como usted lo mencionó es que andamos a prisas totalmente y a veces nuestras oraciones son monótonas frías solo para cumplir un protocolo religioso correcto y no para tener comunión con nuestro Padre amante que todo lo ve y es todopoderoso es platicar con Dios si yo me siento con un amigo a conversar y le digo amigo me puedes dar esto y lo otro y lo otro y dame esto y dame lo otro y dame lo otro entonces ¿qué habla solamente para pedirme? ¿qué tal nosotros creamos un hábito de hablar con Dios como estamos hablando ahora al conversar Señor tú sabes hoy me pasó esto ya tengo desafíos con los hijos y demás te quiero abrir mi corazón eso es platicar con Dios no es una fórmula mecánica de que cumplí con ta 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 no no es hablar con Dios y descansar en su providencia cuando platicamos de esa manera a Dios le agrada ¿por qué? porque es algo del corazón y eso es el diálogo lindo con Dios es algo que como digo ¿cómo se hace una buena cocinera? practicando ¿cómo se hace un buen deportista? practicando ¿cómo se hace un buen no sé un profesor un médico? practicando ¿cómo hace una persona para aumentar la fe? practicando y estando en comunión con Dios en oración por eso tenemos que crear este buen hábito de aunque no tengamos ganas decirle Señor mira no tengo ganas pero quiero contarte yo no me siento como para orar pero quiero contarte y estás hablando con Dios y Dios escucha amén amén queridos amigos vamos a unirnos en oración y este programa es para que formemos grupos de oración oremos los unos por los otros yo te invito a enviar tus pedidos de oración a los medios que están pasando en pantalla y a través de ellos también expreses todo lo que Dios ha hecho contigo y que tú alabas a Dios exprésalo para que públicamente puedas darle gloria a Dios en este programa mientras escuchamos este canto que nos inspirará a orar les pido que envíen estos pedidos de oración y también sus agradecimientos escuchemos a los Me levanto recordando Que de Egipto me has sacado Que haces hasta lo imposible Para que yo esté muy bien Limpio a diario mi camino Guardando lo que me has dicho Dame fuerzas para estar de pie Cuando nadie más lo esté En estos últimos días Me guías con la profecía Dios es tan grande tu amor Que no se puede evitar Y me acuesto Meditando Que otros fríos están pasando No merezco lo que me das tú Del corazón tómame Lo que pido Me respondes en silencio Y sin reproches Dios es tan grande tu amor Que no lo puedo ocultar Dios es tan grande tu amor Que no lo puedo ocultar Dios es tan grande tu amor Que no lo puedo ocultar Dios es tan grande tu amor Que no lo puedo ocultar Dios es tan grande tu amor Que no lo puedo olvidar Dios es tan grande tu amor Que no lo puedo olvidar Dios es tan grande tu amor Dios es tan grande tu amor Que no lo puedo ocultar Que no lo puedo ocultar Dios es tan grande tu amor Dios es tan grande tu amor Por las conferencias Por las conferencias De la esperanza definitiva Por el pastor Edgar Benítez Y no olvidemos estar juntos Orando los unos por los otros Por aquellos que están tomando Decisiones importantísimas En su vida Tampoco olvidemos Orar por Ucrania Todavía siguen en guerra Y ellos necesitan Nuestras oraciones Nos ha llegado el pedido de oración por Julio Vera y familia Ramírez Vera. Ellos necesitan nuestras oraciones, están pasando por situaciones difíciles de salud y también de vida espiritual por los planes que tiene esta familia. Estamos orando por la familia Chan. Hace unos días descansó en el Señor el pastor Rafael Chan, un siervo de Dios dedicado a ayudar a muchas personas para encontrar el camino de Dios. Y también sabemos de la maestra Eunice Aguilar que necesita nuestras oraciones allá en casita, pero está bastante enfermita y necesita nuestras oraciones. También tenemos aquí algunos otros que nos han llegado recientemente. Lo voy a leer para que lo podamos tomar en cuenta para nuestras oraciones. Araceli Canché dice ella, buenas noches a todos, que el Señor les bendiga y siga animando su ministerio. Le ruego oración por mi hija Laura Beatriz para que ella se encuentre con Jesús y pueda entregarse a él. Es el deseo más grande que tiene el cielo entero y nosotros nos unimos en este deseo. Alberto López, favor de orar por Gismar, está muy enfermo. Vamos a orar por Gismar Alberto. No lo vamos a dejar. Vamos a orar para que Dios manifieste su gracia y su misericordia. Mariela Varela, pido oración por la salud de Carlos. Dios pueda normalizar su presión para que Dios en Carlos pueda habitar y pueda hallar la paz. Basilio Romero, pido oración por Ricardo, por su salvación y sanidad. Está en UCI, sufrió un derrame cerebral. Sí, unidad de cuidados intensivos. Él da gracias porque nos unamos en oración por Ricardo. Marcelina, pido oración por Jessica, por salud espiritual y física, por la depresión, el pánico y la ansiedad y pide por un trabajo. Marcelina, nos unimos en oración. Yo pido a todos ustedes que tomen nota y unámonos en oración. Hoy oramos por ellos y otro día oramos por ustedes, pero juntos, como una gran red de amigos, de familia en Dios, oremos los unos por los otros. Santiago, estoy agradecido ya que se nos dio la oportunidad de viajar y visitar a la familia. Y Dios nos protegió y nos estuvo guiando durante el camino. Amén, pido que oren por mis padres, que Dios pueda protegerlos ya que están grandes de edad. Aprovecho también para pedirles que oren por mi mamita. Ella tiene cerca de 98 años. Ella está en Tuscla Gutiérrez y es una viejita muy simpática. Tiene su carácter, pero es maravilloso. Un día me dijo, ay hijo, ¿qué sería de mí si Jesús no me hubiera alcanzado? Ella lloraba agradeciendo a Dios por lo que había hecho por ella. Graciela Jiménez dice, pido oración por mis hijos, que entregue sus vidas a Dios. Sus nombres son Juan Manuel, Sergio Andrés y Luis Fernando. Y por mi salud, Graciela, tomaremos en cuenta esta petición. Lou López, pido humildemente oración por mi salud, presión alta, diabetes, trombosis congénita. En este momento más por mi presión arterial alta. También pido por todas las personas que necesitan el milagro de sanidad. Amén. Lou López, estaremos orando por ti. Y confía en Dios y Él hará. Reposa en Él, descansa en Él. Él tiene cuidado de nosotros. Magda Aguirre dice, pido orar por Dios. Está internado en Clínica 25. Que el nuevo tratamiento funcione y sus plaquetas aumenten. Amén. Estaremos orando por esta petición, Magda. Lanchis García. Buenas noches. Que Dios les bendiga. Les pido, por favor, que oren por mis hijos. Saludos desde Izúcar de Matamoros. Lanchis, estaremos orando por tus hijos. Y nos da mucho gusto que nos vean desde allá. Comparte el link para que vean la repetición de este programa y puedan fortalecerse. Fortalecerse fue. Oli, pido que se incluyan en sus oraciones a Patti Méndez, que tiene un problema legal serio. Que el Señor esté al control. Oramos por Patti, Oli. Y queremos que Dios obre un milagro. Desatar las ligaduras de impiedad y dejar libre a los que están cautivos. Con la bendición de Dios, Él será el juez y Él será el abogado. Nelsi Rubio, buenas noches. Pido que me ayuden en oración por la salud de Weider Pérez, Armando, Gilberto, Jaimes y Gilla Pedraza. Por mi familia Jaime Rubio. También por familia Herrera Rubio. Bendiciones. Estaremos orando por eso. Nelsi, Lilia Agus. Por favor, interceda por mí. Me siento sumamente mal esta noche. Que el médico divino que es Jesús, obre poderosamente mi vida. Lilia, todos los que estamos escuchando este programa y que son sensibles a este pedido de oración, estaremos orando por ti. Para que tu fe te dé paz y seguridad. De que Dios, el médico divino, no te dejará ni te desamparará. Saidel Bartolo. Buenas noches, saludos. Le pido que incluyan en sus oraciones a Silvia Flores, que fue operada y está en recuperación. Dios les bendiga. Gracias. Saidel, estaremos orando por ella. Como contigo, también estaremos orando. Tenemos estas dos últimas peticiones. Guadalupe Cadenas dice, saludos, que Dios les bendiga. Les pido oración por todos mis hijos, junto con sus familias. Estaremos orando por todos tus hijos, Guadalupe. Y por último, tenemos Benizoy Tousaint, favor de orar por mi familia, especialmente por mis hijos, Lisa, Ismael y Bill. Saludos desde Chile. Un abrazo para ustedes desde México con amor. Pastor, agradeceríamos si pudiera dirigirnos en oración para estos pedidos que se han levantado, por estos agradecimientos que la gente nos ha enviado al programa. Y quisiéramos ponerle las manos de Dios. También les pediríamos que inclinen su rostro donde quiera que estés, para que juntos oremos a nuestro Padre Celestial. Oremos. Claro que sí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Amén. Gracias que nos da este privilegio de comunicarnos contigo, seres mortales, pecadores, pero comunicándonos con nuestro Creador. Qué privilegio, qué honor, qué responsabilidad. Y ahora has escuchado las peticiones y los agradecimientos, las alegrías, las tristezas y los desafíos de tus hijos que han enviado sus peticiones. Y gracias por hacer provisión para cada uno. Amén. Contesta de acuerdo a tu voluntad, contesta de acuerdo a la fe de cada uno, contesta de acuerdo a la necesidad de cada uno, pero sobre todo contesta de acuerdo a tu gran amor por cada uno de nosotros. Gracias por escucharnos, por guiar nuestras vidas. Seguimos confiando en ti, alabándote, agradeciéndote y oramos esto en el nombre de Jesús. Dios, especialmente por gente que está con problemas de trabajo, de salud, por estos que han expresado su situación en su hogar, en su familia, por ese hijo, esa hija. Oh, tú has hecho provisión, nada te toma por sorpresa. Gracias por atender y ministrar a estas personas. Los ponemos en tus manos. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Pastor, muchísimas gracias por estar en este programa, por tomar tiempo y venir a compartir sus experiencias con Dios en oración. Gracias. Pastor, usted tiene una promesa que quiere compartir con todos nosotros. Cada semana dejamos una promesa para cultivarla en oración, para que esa promesa pudiera llegar a ser real en nuestras vidas. ¿Qué promesa le ha sostenido en oración, Pastor, o una de las promesas que ha tenido? Hay más de 3.500 promesas en realidad, pero la que realmente me llama la atención, la que me gusta, la que mi favorita, por decir así, es lo que Jesús sí pronunció antes de irse al cielo. Señor, no se turba en vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy, pues, a preparar el lugar para vosotros. Si me ofre, me voy a preparar el lugar, vendí otra vez, para que donde yo estoy, vosotros también estés. O sea que allí encuentro esta promesa, nuestro destino, el deseo de Jesús, de estar con Él por la eternidad, nuestro más grande anhelo, que Jesús venga, la esperanza bienaventurada. Es mi promesa que quiero dejar para cada uno. Ten fe, ten confianza, las cosas van a terminar bien para los hijos de Dios. Si pones a la Biblia como tu GPS y a Jesús como tu guía, Dios te bendiga. Amén. Pastor, mil gracias. Gracias. Dios les siga guiando como un instrumento escogido en sus manos. Gracias. Estaremos orando porque su ministerio sea fructífero para la gloria y honra de Dios. Gracias igualmente. Gracias. Y a ustedes, queridos amigos, gracias por estar un momento de paz en este programa. Recuerden, todos los días puedes caminar con Dios en oración. Platícale cuán bello es Él. Cuéntale qué admiras de Dios. Ábrele tu corazón a Dios. Comparte tus congojas, lo que te aflige, atemoriza. Haz su amistad, una amistad fuerte, que nada pueda distraerte de tener comunión con Dios todos los días de tu vida. Es tu privilegio y es nuestra responsabilidad de gozarnos con Él cada día. Haz que el rostro de Dios brille en ti. Yo me despido con la bendición que Dios solamente puede darte. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. 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 Amén.